Jajajajaja Reparense Tu que no supiste aprovechar esta oportunidad Que mi tren pasa solo una vez Pobretona 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 Han sido haciendo princeso Que de mierda Pobretona 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 Pob... Pobretona Pobretona Jodá, jodá, jodá Pobretona Pobretona No nos mandan las novias, no tenemos novias para empezar Tenemos mujerzuela, mujerzuela, mujerzuela Te amo El próximo casario es nuestro Anotad ahí la fecha para enero nomás El próximo casario es nuestro Te amo Mujeresuela Pobretona Pobretona Te saludo Te, 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 te ¿Te pasamos a buscar o no? Así vamos en tu auto porque yo no tengo nafta Pobretona 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 Pobretona